Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Platicamos con Arturo Suazo, presidente de la ANECA, su salida de la segunda reunión con la UNA, los temas, colaboración para la capacitación multimedia, la falta de interés de los futuros médicos por la actividad avícola y la concientización hacia el gobierno para continuar con la vacuna contra H5N1. Nuevamente la OMS, la OMS y la FAO hicieron un llamado para trabajar la prevención y control de la influenza aviar en los países que se han visto afectados. Llama la atención de los organismos, el incremento de casos en otros mamíferos y en humanos que han tenido contacto con aves contagiadas. En este mismo tema, el Ministerio de Agricultura de Brasil confirmó un nuevo brote de H5N1 en una granja de traspatio. Japón de inmediato suspendió importaciones de pollo desde Santa Catarina, región en donde se dio este incidente. La Universidad Davis en California reportó que debido a los mecanismos biotecnológicos implementados para desarrollar proteína animal de laboratorio, esto podría derivar en un sustituto no necesariamente más sostenible por la emisión de una mayor huella de carbón. La consultora GCMA de Juan Carlos Anaya reportó que solo en mayo la balanza comercial agroalimentaria superhabitaria en casi 1.200 millones de dólares resultó superior en algo cercano al 19% versus el mismo mes de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!